Los días pasan y parece que a los habitantes del municipio de Ocaña poco les importan las sanciones que pueden llegar a tener por infringir las normas de protección, prevención y aislamiento. Algunas de las personas que menos acatan las normas son las que se sitúan en semáforos como el de la primavera, donde en repetidas ocasiones los miembros de la policía en el municipio de Ocaña les han pedido irse a sus casas y respetar los decretos, pero ellos vuelven al lugar. El llamado sigue siendo a cumplir todo lo que se ha dispuesto en el municipio, para no ser víctimas de algún tipo de sanción por infringir los decretos. Asimismo, las autoridades piden a la comunidad dar aviso si conocen de algún local comercial que esté abierto al público y que no esté dentro de las excepciones del decreto, para evitar que el virus llegue al municipio.